Se ha formado un casamiento, de un hombre con un hombre, pero como es posible, como permitieron esto, para que exista matrimonio, solo necesito un miembro. Cuando subo el Santo Padre, puso el grito en el cielo, los gays no pueden casarse, se van a ir al infierno, pero los puras malitos, siempre vamos a esconderlo.